Bienvenidos. Hoy en Veterinario en Casa daremos respuesta a una de las dudas de nuestra televidente. Hola doctora Natalia, para Veterinario en Casa yo tengo una pregunta. Tengo un bebé y queremos tener una mascota, cuéntame qué es lo que debo tener en cuenta para la hora de adquirirla. Si de pronto voy a tener un gatito, ¿le pueden hacer daño los pelos? ¿Qué raza puedo adquirir si es un perrito? Cuéntame qué es lo bueno y lo malo a la hora de tener una mascota en casa con bebés. Gracias Melanie por tu pregunta. ¿Bebés y mascotas pueden convivir juntos? Claro que sí Melanie, esa educación que tengamos con los niños desde casa sea muy amable con los animales. Los bebés y las mascotas pueden estar en un ambiente sano, en un ambiente donde les podamos educar a ambos de manera muy fácil, pero también teniendo en cuenta que los adultos deben de hacerlo de manera muy responsable y deben de estar siempre presentes en esas interacciones. Lo primero que debemos hacer, si la mascota ya está antes del bebé, pues va a ser mucho más fácil, porque ya el adulto va a saber cómo se relaciona la mascota y cuál es su comportamiento y cuál es su carácter. Si apenas es un bebé que va a llegar a la casa, que nosotros como mujeres estamos embarazadas, pues desde el vientre esa convivencia, también ese relacionamiento también se va a ver entre la mascota y la mujer de una forma muy bonita y debemos dejarla ser, dejarla que todo vaya fluyendo. Si de pronto vamos a hacer una presentación de nuestra nueva mascota, porque ya sea que tenemos un cachorrito o adoptamos un nuevo mascota, sea perrito o gato, es bueno tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera vez que los vamos a presentar, que no sea una presentación excepcional, es decir, hagámoslo de la manera más natural posible, que donde si tú tienes tu bebé cargado, lo tenemos en su sillita, sea de una forma muy natural, en donde el animalito, sea perrito, sea gatito, se le acerque, lo dejes olerlo y para que pueda haber una muy buena interacción. Otra de las cosas que podemos hacer es que si tenemos el alcance y tenemos tiempo, es que hagamos rutinas de paseos juntos, que si los pelos son perjudiciales para la salud, ya sea para una mujer en embarazo o sea para nuestro bebé, o que si los mismos lambetazos pueden tener transferencia de pronto de enfermedades, si puede haber de pronto contagios, esto les puede decir que sí y no. ¿Y por qué sí y no? Si tenemos una mascota, en el caso, digamos, de los lambetazos, ¿cierto? Esos lenguetazos van a ser prácticamente inevitables, ¿sí? Pero hay que hacer, si estamos viendo que nuestro bebé se le acercó, ya sea al perrito, o sea al gatito y lo está lamiendo, pues eso va a ser inevitable, pero tenemos que tener en cuenta que esto no sea excesivo. Y también que nuestra mascota, pues ya haya tenido su plan vacunal o tenga por lo menos completo hasta la edad que tiene la mascota y que también esté debidamente desparasitada. En el caso de pronto de los pelitos, claro, hay seres humanos que somos muy alérgicos, entonces hay que de pronto aspirar más frecuentemente, estar barriendo, ¿sí? Y en el caso de que si yo estoy en embarazo y de pronto quiero tener una mascota, pero me da mucho susto porque he escuchado que hay algunas enfermedades que pueden ser transmitibles a mi bebé en mi estado de gestación, pues también les cuento que sí, hay una enfermedad que se llama toxoplasmosis, que es una enfermedad que puede producir, sobre todo por los pelitos del gato, algunas patologías en el feto, pero esto generalmente pasa cuando no tenemos hábitos de limpieza adecuados y sobre todo es que esta enfermedad se nos puede estar manifestando en las heces del gato. Entonces cuando tenemos animalitos que no son debidamente desparasitados o en condiciones muy precarias, pero sí son animalitos domésticos, animalitos que no salen a la calle, animalitos que los tenemos con muy buena alimentación y bajo los cuidados de salud correspondientes, pues no vamos a tener ningún riesgo. Tener animalitos mascotas van a hacer que nuestros niños empiecen a tener una perspectiva del mundo mucho más amplia de cuidado hacia los seres, hacia la naturaleza y se va a poder relacionar mucho mejor más adelante con la sociedad. Entonces bienvenidos a Tener Mascotas. Gracias a Veterinaria en Casa por resolver mi inquietud. Ahora ya estoy más segura para conseguir una mascota para mi bebé.